Hola y bienvenidos a Setas del Cantábrico, el canal de YouTube dedicado a la micología y al increíble mundo de los hongos. Bueno, mirad qué espectáculo hay aquí. ¿Cuántas setas hay aquí? Al menos tres. Bien, tenemos, esta ya hemos hablado ya en otro vídeo, la Tremela aurantia. ¿Por qué sabemos qué es la Tremela aurantia? Como dijimos en otro vídeo, porque crece en asociación o parasitando a este otro, que es Estereum irsutum. O sea, esta seta siempre está asociada a este hongo, porque lo parasita, crece sobre él. Estereum irsutum y Tremela aurantia. Como dijimos, el Estereum irsutum no es comestible porque es muy coreáceo, no tiene valor como comestible, pero sí tiene propiedades antioxidantes fuertes. Es buena desde ese sentido medicinal. La Tremela aurantia, que es característica porque nace sobre este hongo, también tiene propiedades medicinales buenas, antidiabéticas, por ejemplo, y antipidéticas. La otra Tremela, que se parece mucho a esta, de hecho, es indistinguible de ella a simple vista, es la Tremela mesentérica, pero que se distingue porque crece sobre otro tipo de hongos, no sobre este. Pero ya hablaremos de ello en otra ocasión, cuando la encontremos. Y tenemos esta otra muy interesante, que casi no se ve, esta marroncito que tenemos aquí, gelatinosa, aquí también, que es la auricularia aurícula yudai, tiene un nombrecito que tela. Característica, bueno, se aprofita, como veis, de madera, de madera de planifolios en general, de muchas especies de madera de planifolio. Auricularia aurícula yudai. También es comestible, de hecho, es comestible, de hecho, se utiliza mucho en la cocina china, para dar consistencia gelatinosa a las salsas y demás comidas que hacen ellos. Tiene, esta no tanto, pero aún así se puede adivinar, que tiene, porque se la llama auricularia, tiene forma de oreja, de hecho, su nombre común es oreja de Judas, pues aquí la tenéis, la oreja de Judas. Bueno, sale mucha madera de planifolios, como digo, muerta, ¿no? En saúcos, en nigeras, en fin, en más maderas, en más tipos de madera. Se supone que Judas ahorcó, no sé si en una guera o en un saúco, y por eso le pusieron este número, oreja de Judas. Auricularia aurícula yudai. Como digo, comestible, no es que sea demasiado habitual, pero tampoco es rara, y aunque en este ejemplar no se nota demasiado, hay otros ejemplares que realmente parece una oreja humana. Gelatinosa, comestible. Tremela, comestible, para dar color a ensaladas y platos de así verdes. Y este, estéreo, no comestible, porque es muy duro. Pero bueno, se podría hacer quizás una infusión o algo similar con él, para sacar sus propiedades antioxidantes. Aquí vemos en este ejemplar esos pelitos congelados, de ahí el nombre específico de irsutum, ¿no? Irsuto, con pelos cortos y tiesos. Auricularia aurícula julae. Estereum irsutum tremela aurantia. Preciosas. Aquí las tres. Bueno, pues la auricularia, entre otras propiedades, así a grosso modo, tiene capacidad de producir sangre, ¿no? Como se dice, hematopoyética. Y para tratar, se utiliza bastante para tratar trastornos de la mujer, típicos de la mujer, ¿verdad? Como menstruaciones dolorosas y estas cosas. Esta, la auricularia aurícula judae. Prácticamente casi todas las setas, como tantas otras especies, animales vegetales, sobre todo vegetales y fúngicas, tienen propiedades medicinales de algún tipo. Todo es, hasta las muy venenosas, tiene alguna propiedad y se utiliza en farmacia. Esta, precisamente, la auricularia, también es comestible y muy buena. Para dar consistencia gelatinosa a las salsas y hacer otro tipo de platos. Bueno, amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta.